Buenas amigos de youtube, bueno hoy vengo con el episodio 3 de la serie supervivencia de minecraft y la otra vez me quedé en la mina con lo de hierro, too many items no lo he usado y aun así he conseguido hacerme el peto de diamante y he conseguido una espada de diamante y la he mejorado con la mesa de encantamientos con lo cual ahora tiene de golpeo 1 y de empuje también 1 veis aquí la mesa de encantamientos, diamante requerido, un poco de obsidiana que obtuve mezclando un poquito el agua y agua voy a poner de día, es lo único para que uso el too many items así, vale, de día bien pues, hoy sin más vamos a ir explorando y a ir recogiendo un poco de todo vale, a ver donde tengo mi hacha ah, es de piedra va, da igual, está servida así que, bueno seguimos, también vamos a probar la espada no, vamos a tener una espada para no usarla, no sería un poco absurdo uy, que mal atasco mmm no ha hecho mucho de dos golpes hundida bueno no está mal vamos a recolectar aquí un poco a ver este vídeo no lo haré muy largo simplemente es para que veáis lo que he ido consiguiendo pero sin más sin too many items ni nada todo legal por eso es la serie supervivencia a ver, tampoco tiene mucho misterio un poquito de madera y bueno a lo mejor me hago aquí otra casita quien sabe pero de momento lo que hay uy voy a el paisaje nevado un poco sí voy porque aquí los aguas a lo mejor son mejores o yo que sé mmm el hacha de piedra tampoco está tan mal como estáis acostumados a cogeros las hachas buenas pues no sabéis lo que se siente así que bueno este episodio va a ser cortito 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 de hecho le queda poquito 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 simplemente ir ahora a la bueno como podéis ver en la armadura tengo cuatro por el peto de hierro que es muy útil simplemente ahora voy a convertirlo en tabla vamos en madera mejorada y supongo que hasta ahí era para enseñaros sin más eso y para craftear un poco a ver que es que esto es muy largo tengo aquí una valla puesta vale vamos a craftear tablas de estas me las quedo aquí y tablas de estas me las quedo acá y bueno este fue el episodio 3 de esta serie de supervivencia bueno sin más si os gustó darle a like podéis suscribiros favoritos y comentad hasta la próxima